Hace casi un mes que el Xiaomi Mi 10 llegó a mis manos y también hace casi un mes que Miui 12 fue lanzado El tema es que por internet, youtube y diferentes medios hay muchas reviews tanto de los Xiaomi Mi 10 como de Miui 12 Pero hasta ahora no he visto ninguno, al menos en español, que combine Miui 12 en el Xiaomi Mi 10 Llevo con él una semana, lo he estado probando y me he dado cuenta que el cambio es tan grande Que el Xiaomi Mi 10 se hace mucho mejor, más recomendable y debéis conocer lo que cambia este smartphone Por lo que Macro Review de uno o de otro lo hago a la vez Voy a contarte que tal es Miui 12 en el Xiaomi Mi 10, los cambios que tiene y por qué creo que mejora tanto el smartphone Si quieres conocerlo, ya sabes, quédate porque empezamos Si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general Solo tienes que suscribirte, es completamente gratis y a mi me ayudaría un montón a seguir adelante Tengo que reconocerlo, Miui 12 me está encantando O al menos me está encantando en este Xiaomi Mi 10 Digo esto porque sinceramente creo que este es el cambio de software en Miui más importante Que ha tenido un smartphone nunca Y digo un smartphone más que una marca porque ya sabéis que el Xiaomi Mi 10 ha sido duramente criticado por sus altos precios Al menos he sido el primero, que este año no ha habido tantos cambios, si el teléfono es mejor sin duda Pero no se justifica casi duplicar el precio de un teléfono de un año para otro Mientras que el resto de marcas no lo han hecho así El tema es que sinceramente creo que ahora sí Con Miui 12 el Xiaomi Mi 10 sí que merece un poco más la pena debido a su precio No es que lo justifique, pero por fin tenemos un software que está a la altura del smartphone Que realmente aporta algo diferente y se nota el cambio Digo esto porque para mí lo que hace único a este Xiaomi Mi 10 Es que es el único Xiaomi del mercado que cuenta con más de 60 Hz No contamos en este caso el Redmi K30 porque es un Redmi y si miráis bien Que yo sepa no hay ningún Xiaomi, olvidamos Redmi ni Pocophones Xiaomi con más de 60 Hz Y si algo para mí tiene sentido en Miui 12 Es el cambio estético que aprovecha por fin los 90 Hz Digo esto porque seguramente habrá escuchado muchas reviews de diferentes personas En el mercado de los smartphones en general Ya sea por YouTube, diferentes medios Que a veces te dicen yo con este smartphone no noto ninguna diferencia Entre los 60 y los 90 Hz Ahora entre esta marca y la otra sí que se notan los 90 Hz Qué raro si los dos smartphones cuentan con 90 Hz o 120 Porque en uno sí se nota y porque en el otro no se nota Para mí creo que esta es la razón principal por la que Miui 12 se nota Porque de verdad hace ver, reducir esos 90 Hz Si algo ha cambiado Miui es visualmente para que se note la fluidez de la pantalla Y lo notas desde que lo enciendes Fíjate lo que hace, voy a bloquearlo ¿Lo veis? Esto De aquí, esta tontería, esta pijería Hace que se note los 90 Hz Si has llegado hasta este punto del vídeo Quiero darte las gracias Y para ello, qué mejor forma que regalarte algo No te digo más, te estoy regalando de forma internacional un Pocophone F2 Pro Que podría ser tuyo En un par de horas haré un vídeo contándolo todo Pero si quieres ser el primero en llevártelo Ve a la descripción, al link que te dejo del sorteo Sigue los pasos y participa Tendrás muchas más posibilidades de llevarte un Pocophone F2 Pro Como digo, puede ser tuyo y gratis ¿A qué esperas? Descripción, rápido Hasta ahora Xiaomi no está apostando Nada por contar Con más hercios en sus pantallas Lo estamos viendo El Pocophone F2 Pro Un teléfono que apuesta a toda la velocidad No cuenta con más de 60 Hz Y era normal El software no lo utilizaba Mientras que yo el año pasado, por ejemplo A OnePlus Realmente admiré Cómo iban esos 90 Hz En el OnePlus 7 Pro, por ejemplo Y los demás no se notaban tanto Era porque la capa Abrazaba los aumentos de hercios Por fin ya me habéis dado cuenta Que el futuro en fluidez Son los hercios Son los FPS Y por eso a los teléfonos Si se notan Y en otros no Y MIUI 12 Como digo, no me repito más Hace eso Y lo vemos en todo Fíjate, por ejemplo Cómo entramos en Twitter Cómo entramos, por ejemplo En Instagram Cómo me meto en la multidarea Todo está perfecto Aunque lo veáis a 60 Hz En vuestras pantallas Porque este video está grabado a 60 FPS Está todo pensado Para que el teléfono Se mueva muy, pero que muy bien Y sea más visual Que lo que realmente es Por eso el Xiaomi Mi 10 antes No me parecía tan interesante Porque lo que tenía Que estaba muy bien El software no aprovechaba Y por eso creo yo Que MIUI 12 Es la mejor capa Para el Xiaomi Mi 10 Este es el Xiaomi Que más lo utiliza Como digo Me ha gustado tanto Que además cuenta Con tantos cambios Que quizás este video Podría hacerse un poco largo Por lo que voy a resumirlo En tres puntos muy importantes Para que sepáis Porque el Xiaomi Mi 10 Con MIUI 12 O MIUI 12 En el Xiaomi Mi 10 Me parece espectacular Primero de todo Como digo Animaciones En todo el sistema Xiaomi lo ha cuidado Todo Y veréis por qué Empezando como dije antes Nada más El bloqueo y desbloqueo Con el Always on Display Y estos Super Wallpapers Fijaos como se ve Me parece una locura Es una tontería Yo pensé que me aburriría De un momento a otro Pero he estado Durante una semana entera Simplemente bloqueando Para ver que hacía El teléfono Me parece una pasada Como digo Es una tontería Pero queda muy bonito Y el efecto que te da En persona Es mucho más sorprendente De lo que aparece en cámara Y esto es solamente El principio Después como digo Entras en una aplicación Y fíjate como se abre Si la cerramos por ejemplo Aquí Abrimos Instagram Y se ve perfectamente Son las animaciones Del sistema Te metas en lo que te metas Se mueve a la perfección Y además está pensado Para que disfrutes Utilizándolo Estos 90 Hz Que para mi Como digo Suman un montón Esto es el principio Las diferentes animaciones Una que me encanta Que no esperaba Es lo que han cambiado Cuando estás cerrando los iconos Fíjate Te metes por ejemplo En un vídeo Voy a dejar el volumen Para que no moleste mucho Fijaos La animación que hace Para pasar de normal A pantalla completa ¿Lo veis? Lo que más me gusta Sin duda de Xiaomi En este caso De MIUI 12 Es como han cuidado Todas las animaciones Y lo bien que se ve Con estos 90 Hz Como digo Llevo todo el vídeo Diciéndolo Pero es que me encanta Porque no es tener 90 Hz Y ya está Hay que tener un software Que te acompañe Y MIUI 12 Para mi es el teléfono Es el software perfecto Para el PSYM 10 Que ha cuidado un montón Y estoy deseando ver esto En smartphones Como por ejemplo El Redmi K30 Un teléfono Bastante más barato Solamente con MIUI 12 El cambio que puede dar Me parece increíble Y este era el primero Otro punto que me encanta Sin duda Es el nuevo Digamos Sistema de interfaz Que tenemos En este Xiaomi Debo reconocer que al principio No me gustaba del todo Porque si bien visualmente Está bien Me liaba un poco Además es muy estilo iOS Y para lo malo No para lo bueno Como sabréis Los iPhones Desde el iPhone 10 El XS El 11 Etcétera Tienen dos Diferentes gestos Cuando bajas O desde la izquierda O desde la derecha Del notch Digamos que en este caso Para no tener Y no confundir Los gestos De por ejemplo La multitarea Con el centro del control De los iPhones Pasaron todo A la parte superior Y dejaron En la parte inferior Solamente los gestos Para ello Y aprovechando Entre comillas El notch Si lo bajabas Desde la izquierda Hacía una cosa Y si lo bajabas Desde la derecha Hacía otra Teníamos notificaciones A la izquierda Y panel de control A la derecha ¿Qué ocurre? Que Xiaomi Sin tener un notch En este caso Que no te lo hace intuitivo Vuelve más o menos A hacer lo mismo Si lo hago de la izquierda Pasamos a las notificaciones Pero como veis En este caso Debido a que Ya lo comentaré Al final del vídeo En resumen De este MIUI 12 No lo utilizo como personal Ni tener mi SIM Porque de momento Me da unos fallos Que os comentaré Al final del vídeo Que hacen que no pueda Tomar el teléfono Como tono personal Porque realmente Las traen la experiencia En el día a día Pero esto como digo El punto negativo Lo diré más adelante Porque esto como sabréis Es una beta Como digo Si bajas de la izquierda Tenemos notificaciones En cambio Si bajas Desde la derecha Encontramos El panel de control Un panel que visualmente Me gusta Aunque me parece Copia de iOS Y más Porque como veis Lo que hace es tomar El fondo de pantalla Y lo difumina Si meto por ejemplo En Twitter Y lo bajo Podremos encontrar Un fondo oscuro Incluso con las diferentes Fotografías Que aparezcan En pantalla En ese momento Vais viéndolo Por ejemplo aquí Se adapta A lo que tenemos En YouTube Por ejemplo Ocurre lo mismo Y con este fondo Del Super Wallpaper Que tenemos aquí Que nos lleva a una playa Se parece bastante A la interfaz Que tenemos en iOS Y esto como digo Puede gustarte más Puede gustarte menos Pero estaba ahí El tema es que yo No me acostumbraba Porque no había Ningún elemento visual Intuitivo Que me hiciera Bajar de uno a otro Y muchas veces Yo quería por ejemplo Bajar el brillo Pasarme los datos O el Bluetooth Y debía irme Directamente Hacia aquí arriba Y ponerlo Mientras que antes Yo en medio de la pantalla Bajaba y me salía Aún así Te acostumbras Y demás Es muy útil Porque aunque hagas Ahora un swipe Diferente Tenemos muchísimos Más toggles En pantalla Y lo hace para mi Al menos algo más cómodo Además visualmente Queda muy bien Por ejemplo En Bluetooth Ya no debes irte A los ajustes Haciendo así Puedes ver Todo lo que tienes disponible Ocurre lo mismo En el apartado Del wifi Si le doy bien Para quedarle en la esquinita Porque si haces clic aquí Te lo apaga Pero es que aquí en esta esquinita Te lleva a unas tarjetas Y esto a mi Me parece que le queda Realmente bien Y me gusta un montón Y lo hace más útil Al principio me costó Puedo acostumbrarme Ahora me encanta Y después si miramos En ajustes Lo que más me ha gustado Es si venimos aquí arriba Como veis Estamos en la beta De MIUI 12 Podemos irnos Al apartado De El almacenamiento Que tenemos integrado Y como veis Podemos ver Que nos ocupa cada cosa De una forma visual Mucho más bonita Y cambiar menos Me parece Bastante Bastante más intuitiva Y más visualmente Bonita que antes Y ocurre Con todo lo que verás En los ajustes internos Se parece mucho a ello Y les dicen por ahí Pues sí Aunque sigue teniendo Su toque de Xiaomi De MIUI Y a mi me gusta Y encuentras Un montón de cambios En todos los apartados Como digo El Always on Display Es una pasada Tenemos un montón De modos diferentes A mi me gusta tener El de la tierra Porque me lleva justo Al wallpaper que tengo Pero si pusiera aquí Mi UI 12 Podría hacerlo igual Se aplica para que lo veáis Esperemos que no tarde mucho Ahí está Perfecto Bueno hay que dejárselo Alguno que esté ya Por ejemplo Supongo que estará por ahí Cualquiera El de El reloj normal y corriente O si no venga Esta misma Para que vea la diferencia Vamos a aplicar Si yo apago ahora Y pongo el Always on Display Me sale esto Ya me sigue llevando Al Super Wallpaper Pero no lo hace Ni mucho menos Como lo hacía antes Me gusta mucho más El que tenemos De hecho la animación Queda mucho peor Mientras tanto Yo me seguiré quedando Con mi Always on Display De la tierra Que hace que la animación Con el Super Wallpaper Quede mucho mejor Pero bueno Último punto El tercero Este punto Sé que mucha gente Que tenga Xiaomi Redmi O Pocophone Lo va a valorar Y bastante Y es el nuevo modo Oscuro Por suerte Mi UI ha sido Una de las capas Que mejor ha utilizado El modo oscuro Pero tenía Diferentes problemas No estaban muchas aplicaciones Algunas sí Otras no Y en muchas ocasiones Te mandaban notificaciones En el modo oscuro Tú lo bajabas Y como estaba todo en negro No podías leer La notificación Por suerte Lo porjero con el tiempo Pero había algunas Que todavía Darán problemas Por suerte El modo oscuro 2.0 Le sienta genial Para que lo veáis Os lo voy a poner Hay que darle a Display Y tenemos un montón De Opciones distintas Ya veréis Modo oscuro Podemos poner el modo oscuro Y no solo eso Para que reduzca No solamente la batería Sino también La fatiga visual Y es que el wallpaper Se ajuste al modo oscuro Fijaos yo aquí Como tengo mi wallpaper Si hacemos así Se va a oscurecer bastante En este caso El brillo también baja Se aumenta El contraste Y puedes ajustarlo Para que no sea solamente Un poquito más de negro Y ya está Sino que también El contraste De las cosas Que estén en color blanco También se noten Y fijaos ahora El wallpaper Se ha oscurecido Y bastante Y tenemos un panel Con mucho menos contraste Y no solo eso Si además miramos aquí Como tenemos En el apartado del modo oscuro De la pantalla Para que entremos El modo anti flicker Que es el DC dimming Permite que ahora en pantalla Se vea todo mucho mejor Y la pantalla Con el modo oscuro Que estará aplicado En todo el sistema En todo entero Ya lo estáis viendo Incluso tenemos también En el panel de control Notificaciones Se ve todo también Mucho más oscuro y mejor Y esto Aparte de que se ve Al menos para mi Bastante Bastante Más limpio Más serio Y con la pantalla AMOLED Es que se ve Súper súper bien Además Podemos notar claramente Como esto Al oscurecerse todo Y también el contraste Las partes blancas De la pantalla Nos molestan menos Son menos llamativas Menos estridentes Y también Aparte de consumir Menos batería Va a hacer que la pantalla Al oscurecerse un poco Se queme menos O tarde más En quemarse Y al final La gente que tiene miedo Tener pantallas AMOLED Porque se quemen Únicamente usando El modo oscuro Va a reducir Y bastante Las posibilidades De que esto ocurra Además de como digo Queda mucho mejor A la vista Te molesta mucho menos De noche Y aunque tú no seas Muy fan del modo oscuro Lo puedes guardar Lo puedes Como aparece aquí Programar Para que se haga En diferentes momentos Del día A una hora en concreto Si consigo darle bien Aquí está Para que lo veáis Se puede Hacer una Una especie de horario Para que se active Y desactive Y le queda Y le queda A mi menos Me parece que genial Y como digo Está disponible En prácticamente todo En Gmail En Youtube En todo Y le queda genial Y eso me encanta Como sabréis Mi UI 12 cuenta Con bastantes más mejoras Sobre todo Si consigo darle bien Me está gustando un montón Parece que no Reacciona bien Es el apartado De la seguridad Un montón de cosas especiales Que tiene Mi UI 12 Y eso es cierto Hay que decir Que ha mejorado bastante Pero para mi Estos han sido Los tres puntos Que más me han gustado Y más Poder probarlos En el Xiaomi Mi 10 Que es un teléfono Que le saca partido A todas las características Es lo que dije antes El Xiaomi Mi 10 Antes Era un diamante Un diamante en bruto Criticado por cortar Y yo soy el primero Bastante más Creo yo De lo que debería Y más viendo como OnePlus Hace casi lo mismo Con el OnePlus 8 Y no el Pro El 8 A un precio más bajo Y a mi me gusta un montón Pero con mi UI 12 La cosa cambia Porque consigue hacer Que las características Buenas Del Xiaomi Mi 10 Se noten En todos los apartados Esa pantalla AMOLED Que es muy muy buena Debo decirlo La pantalla AMOLED Me encanta del teléfono Ahora con el modo oscuro Mejorado Se ve mucho mejor Esos 90 Hz Tan buenos Que antes estaban Pero bueno Algo hacían Ahora Se notan un montón Las mejoras La interfaz Todo Hace que este Xiaomi Mi 10 Sea un gama alta Mucho más completo Y a mi al menos Me gusta mucho más Estoy encantado Bien pues Creo que ya está Todo dicho Mi UI 12 Mejora muchísimo Al Xiaomi Mi 10 Y a mi actualmente Me está encantado He tenido un par de problemas Por ejemplo Que hacen que yo A día de hoy No pueda tener este teléfono Como teléfono personal Como será por ejemplo Que se me van los datos O el wifi Y debo reiniciar el teléfono O sacar la sim Lo que se me hace Muy incómodo Por lo que esto Es una beta Es normal que ocurra Pero en cuanto Este un poquito más pulido Con Xiaomi EU Ya veremos Será mi teléfono personal Y probaré durante más tiempo El Xiaomi Mi 10 Con mi UI 12 Que a mi me está encantando No digo más Miendo esto Yo os pregunto Pensáis como yo Lo veis bien Estáis deseando igual que yo Que mi UI 12 Deje de ser una beta Y esté Emerson Global Porque a mi me está encantando Y cuando sea final Y esté refinada Va a ser increíble Y va a haber teléfonos Os lo digo Os lo prometo Teléfonos muy normales Que con mi UI 12 Van a volver a la vida O se van a revolucionar A mi me está encantando Dime tu que opinas Te gusta o no te gusta Lo has probado ya Porque esto es una beta Se instala de forma Un poquito diferente Alguien de aquí Lo ha probado ya Está de acuerdo conmigo Porque por ejemplo La batería no va tan bien Y pasa tampoco Mi teléfono personal Pero como digo Alguien lo tiene ya Lo ha probado Que os pide aquí en los comentarios O si no más rápido Para que te dejaré Una encuesta súper sencilla Para que con un solo clic Tú me digas Qué te ha parecido También te pregunto ¿Te ha gustado este vídeo? Si ya se quiere decir un montón Que me dieras un buen like Para apoyarme Y no subir este tipo de vídeos Día tras día Puedes seguirme En todas mis redes sociales Que tienes en la descripción Que son Twitter, Instagram y Facebook Y por supuesto Si no quieres perderte nada Suscríbete al canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós